El otro día hablé de cómo Disney y Warner están desesperados en la parte del streaming lo que los llevó a, básicamente, crear una especie de paquete que va a incluir Disney Plus, Max y Hulu posiblemente en un futuro algo también de ESPN y esto es debido justamente a que se encuentran en una posición bastante delicada en donde ni siquiera son capaces de ser una competencia real para Netflix e incluso para el mismo YouTube por eso mismo Disney tuvo su peor día en un año y medio en donde sus acciones caían en un 10% entonces ahora están tomando medidas desesperadas para intentar ganar más suscriptores y dinero o por lo menos no perder demasiado y Warner está en una situación igual o peor antes de seguir si quieres apoderar al canal déjame un me gusta y algún comentario salvaje por ahí abajo para llegar a más personas, muchísimas gracias y el tema es que ahora nos encontramos con que Warner también está en una situación bastante delicada CNN y varias cadenas de Warner están viendo cómo la publicidad cae en un 11% mientras que su audiencia cae en picado ¿Por qué será, no? Entonces, la audiencia de CNN y varias redes que pertenecen a Warner Bros Discovery están bajando de manera considerable su audiencia lo que se tradujo, evidentemente, en que los ingresos por publicidad han bajado en un 11% y si, tengamos en cuenta de que hablamos de millones de dólares para una compañía muy grande hasta un 5% sería una cantidad de dinero descomunal así que un 11% es demasiado y escucha esto los ejecutivos culparon del colapso de la publicidad principalmente a la disminución de la audiencia en las redes nacionales de entretenimiento y noticias en general así como el débil mercado de publicidad lineal en Estados Unidos y América Latina CNN continuó muy por detrás de Fox News y MCNBC en ratings atrayendo solo 462.000 espectadores en total durante el día de marzo un 4% menos que el mes anterior en marzo no hubo ningún programa de CNN en la lista de los 15 programas de noticias por cable más vistos la cadena anti-Trump ha estado plagada de sillas ejecutivas musicales, despidos y una reorganización aparentemente interminable de talentos en el aire todo en esfuerzo por mejorar los índices de audiencia obstinadamente bajos los ejecutivos de Warner Bros Discovery intentaron enterrar las malas noticias del jueves al anunciar una nueva lista de películas de El Señor de los Anillos así como una nueva asociación de paquetes de transmisión con Disney de la misma forma que muchos estudios de Hollywood Warner también se está enfrentando a lo que sería el colapso no únicamente del mercado tradicional de televisión sino también con todo lo que tiene que ver con el cine a pesar de haber tenido grandes éxitos últimamente incluso hay un estudio que afirma que únicamente el 38% de las personas va a tener televisión por cable dentro de unos 4 años no sé, me llama la atención que todavía alguien pague por tener, no sé, 100 canales y ver 4 o 5 como mucho yo lo dejé hace tiempo y es justamente por esta clase de cosas que toman medidas desesperadas como la de fusionar contenidos o crear un nuevo paquete entre Disney y Warner lo que llevaría, en pocas palabras, a tener una especie de televisión por cable en el futuro básicamente más de lo mismo en fin gente hasta acá el video si llegaste hasta el final muchísimas gracias si te gustó déjame un me gusta que me ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido suscríbete no seas rata y sin mucho más que decir me despido chau chau